qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches cuál es el texto el mensaje más potente en un anuncio en linkedin vamos a verlo aquí en este canal estoy en la montaña con mi perro y he estado revisando cuáles son los mensajes más potentes lo vamos a ver en este vídeo pero antes no quiero decepcionarte es tan sencillo que te va a llamar la atención dentro a por ellos linkedin sigue siendo la herramienta de 2b más potente que hay ahora mismo para contactar y para hacer campañas en business to business o sea todos aquellos que vendáis a empresas y el mercado el mercado está ahí solo hay que alcanzarlo y mejor pagando que no orgánicamente como suelo decir en este canal pero vamos a a lo que os he comentado en primer lugar tenemos que tener un público objetivo sea quién es la audiencia vamos a poner que son arquitectos de una determinada zona vale pues ya tenemos ese ese público objetivo en segundo lugar el segundo punto es tener el deseo o sea qué es lo que ellos desean cuál es su dolor qué es lo que nosotros podemos ayudar a esta a esta audiencia que nos vemos en el próximo vídeo en tercer lugar estamos nosotros y en cuarto lugar pues el cta pues así de fácil el mensaje que tenemos que proponer con una sola imagen en linkedin para que vaya bien el mensaje que tenemos que usar en linkedin con esa campaña que podemos hacer nuestro público objetivo es el siguiente voy a ponerlo con el ejemplo eres audiencia nombre del público y tienes este dolor o deseo para cumplimentar nosotros el nombre de tu empresa podemos solucionarlo llámanos o contacto sencillo verdad va a poner ejemplo eres arquitecto y necesitas más diseños para gestionar contacta con la empresa nuestra que te lo vamos a solucionar llámanos el mensaje es sencillo es tan tonto que a veces damos mil vueltas a algo tan sencillo como decir si tú perteneces a este colectivo y tienes este problema que solventar aquí estoy yo aquí está mi empresa aquí estoy yo como profesional para arreglarlo me llamas contactamos pues ya está esto y una imagen un poquito de gas en linkedin y a conseguir leads a conseguir prospectos a veces en este caso menos casi siempre menos es más o como dicen los americanos keep it simple stupid vamos a hacer simple no seamos estúpidos nos vemos el próximo este se va ya sabéis que tenéis estos vídeos para ver hasta luego chao adiós